Mira, yo y su respetuoso de la facultad que tiene el presidente, yo creo que lo importante ahorita es que retomemos el trabajo que se ha venido haciendo. Este periodo es más que importante por el tema de cuentas públicas, como todos son importantes, tiene esa connotación que desafortunadamente hay inconformidad siempre del ciudadano con la transparencia de las cuentas. Entonces no es tema todavía entre nosotros el cambio. ¿Sería viable que en esta temporada de revisión de cuentas públicas no se hiciera un cambio de ordenador? Mira, eso insisto, no le veo problema, cualquiera de los tres podríamos ser, pero esa es una decisión que tiene el presidente estatal. Yo le sugeriría que le pregunten a Juan Cabrabal. ¿Pero en tal caso si le gustaría retomar a usted el trabajo de la comunicación? Mira, no, si me lo pide el presidente, pues obviamente cualquiera de nosotros asume esa responsabilidad, pero le recuerdo que es decisión de él y nos acataremos a lo que el presidente dijo. ¿Pero este con lo cual realmente usted tiene que un Jorge Ábalos, lo apoyó para que para dirigirse, pudieras incluir en que lo respalde para que regrese a la comisión? Mira, yo apoyé a Jorge Ábalos abiertamente, así como Alberto de la Cruz apoyó a Nicolás, porque creo que es el mejor proyecto para el PAN, no por una visión personal de ser yo coordinador. Entonces yo acato lo que mi presidente diga, en ese caso, creo que era el mejor candidato y por eso va a ser un muy buen presidente. Pero no hubo ninguna condición de mi parte que me hiciera coordinador acá. Gracias. Gracias.